Y yo perdiendo mi tiempo buscando el tono de mi base perfecta, pero eso no más, porque existe esta CC Cream que se va a adaptar al tono de nuestra piel, dándonos un acabado perfecto, como que no tuviéramos maquillaje, unificando todo nuestro color. Y vean, ella dice que con tan solo esa gota consigue este resultado. ¡Vean eso! Aquí tenemos la mágica CC Cream. Yo la compré en Amazon y te la voy a dejar en el link de mi biografía por si tú también quieres probarla. Está disponible en tres colores, como digamos claro, medio y oscuro. Yo compré el tono medio. Tiene un tamaño bastante grande, pero la venden también en tamaño más pequeño. Hagámoslo de una vez. Yo lo voy a hacer aquí sin cortes con ustedes y me voy a poner así una gotita, como dijo la chica. Ahora voy a comenzar a difuminar. Vamos a ver. ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¡Vean! ¡Qué belleza! Lo más espectacular que hemos probado. ¡Vean eso! Dios, estoy impresionadísima. Si no te gusta mucho así como la base de maquillaje, pero quieres unificar el tono de tu piel, esto es lo que necesitas. Este es el resultado de todo el rostro usando solamente esto. Nada más vean qué belleza. Trágame tierra y lánzame al pasado para que yo compre esto desde hace tanto tiempo que no lo puedo creer. Amén.